A Marta Ornega, Secretaría de Turismo, gracias por el gran apoyo que le ha dado al turismo en el Estado, pero sobre todo a Sacacán. Agradecemos su apoyo y el apoyo al gobernador del Estado, Cristina del Marcos, quien siempre también ha dado un gran apoyo a Sacacán, no solo en materia turística, sino también en el desarrollo económico y de obras para el municipio de Sacacán. Agradecemos la oportunidad que nos han dado esta vacancia y los venimos a invitar a todas las pobladas, a todos los poblados, a la edición de la gran feria de la manzana, que se celebrará el día 13 de agosto al 21 de agosto. Están podríamos invitados todos los poblados. La más importante, sin duda, es el ofrecimiento de las manzanas a la Virgen de la Asunción el día 15 de agosto, la coronación de la primera y la invitación a todas las reinas desde la número 1, que vive y que ha confirmado solicita, como la mayor parte de las reinas estarán el día de la coronación de la reina, el día 13 de agosto a las 6.30 de la tarde. Después tenemos el grande serie de carros alegóricos el día 21, domingo 21, que es muy tradicional, en donde todas las comunidades productoras de manzana, así como de las frutas auxiliares, hacen sus carros alegóricos y no van aventando manzanas durante todo el carácter. Tendremos muchas actividades.